Durante el fin de semana, el ministro del Deporte, Hernán Solano, estuvo en San Carlos para observar el transcurso de lo que es el verano deportivo, que esta semana llegará a su final. Sin duda que es un proyecto que debe repicarse en todo el país para beneficio de los niños y niñas. El ministro resaltó la labor del Comité de Deportes en arriesgarse y lograr el éxito en esta primera edición. De nuevo, buenos amigos con el presidente aquí del Comité Cantonal de Deportes, pero además quería conocer lo que estaba haciendo el comité con todo el tema deportivo, recreativo, con las muchachas y muchachas. Lo mejor que uno puede hacer es sentir eso, no que se lo cuenten, sino venir aquí a escuchar a la gente. Yo creo muchísimo en el tema de escuchar, de que las personas le puedan externar a uno las cosas que piensan y bueno, que eso sirva también. Yo siempre he dicho que lo que hoy le dicen a uno puede ser que sirva para una decisión dos años después, ¿verdad? Entonces, de aquí lo estoy disfrutando. Para el presidente del Comité de Deportes, Juan Bautista Zamora, el poder tener al ministro Can San Carlos es ponerle la cereza al pastel tras lograr el éxito en este verano deportivo y ver todo lo que se está realizando en San Carlos en este inicio del año 2021. Amigo personal, ¿verdad? Yo lo invité, se vino desde ayer, ayer tuvimos la oportunidad de hablar muchos temas y hoy andamos de gira. Sinceramente, él no creía. Me dice, Juan, no puede ser posible. Yo le expliqué, son 41 comunidades, es un mes entero, o sea, es un mes entero. Entonces, yo le decía que qué importante que se hicieran otros cantones del país, ¿verdad? Él les llamó mucho la atención, la excelente organización y anoche tuvimos la oportunidad de comentar muchos temas. Yo le digo que nos metan la lista de Juegos Nacionales. Hoy en la tarde uno de los proyectos es llevarlo a ver todas las instalaciones deportivas. Entonces, además de que visite verano deportivo, va a estar viendo todas las instalaciones que tenemos. Por cierto, muy buen nivel. Uno de los técnicos de este verano deportivo en la disciplina del voleibol es César Salas, quien compartió con los chicos en la lucha de la Tigra. También habla acerca de la importancia y el realce de esta actividad con el ministro del deporte Hernán Solano. Totalmente, o sea, como lo habíamos hablado en la ocasión anterior, esto es una maravilla, la actividad que hace el comité de deportes, y bueno, llega el ministro y motiva más lo que es el desarrollo de este tipo de actividades que, como lo ha hecho San Carlos, pues se deberían hacer en todas partes del país. Solano también estuvo visitando las instalaciones deportivas acá en Ciudad Quesada. Estuvo una comunidad de Venecia con el taekwondo. La idea es reforzar la relación que se tiene entre el comité de deportes, la municipalidad de San Carlos y el ministerio también del deporte acá en nuestro país para futuras actividades en la zona norte.